Bueno mis camaradas, como siempre este camarada llega a comprar cerveza caliente aquí, de la más corriente Miren, este camarada luego piensa algo malo ¿De cuál quiere? Jefe De la chica o la mediana De la más corriente, de la cerveza más corriente ¿Esta? Hoy nomás, de ese cuenta ¿Dónde va cabrón? Un saludo para toda la gente jefe Un saludo Mándale un saludo a su cuñada Toda la banda ya, ya saben que ya se come el camote crudo Jefe, algo que se acuerde de México, ¿qué puede decir? No, no, ¿qué pasó? Que la más corriente dice Pues yo nomás le di cuatro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de cuál es la chica? Jefe, ¿quién se acuerda de México? ¿Eh? ¿Quién se acuerda de México? Mira, pero es satáfe ¿Qué? ¿Quién se acuerda de México? Miren este compa lo que carga, puro verde Puro verde Oiga jefe, haga la voz como Eugenio Verdez Ahora no va a decir nada ¿Por qué anda aguitado? Cabrón, cabrón, no chingues No, no quieren pagar la renta a los cabrones Bendigos morros, huevones, ¿verdad? No hay problema Que chinguen a su madre Qué culero Tienen papá que pague la renta, ¿verdad? Hijo, se saca toda madre Qué pendejo, ah Papá, no hay dinero para la aseguranza Páguela Páguela, hijo de su puta madre Casos de la vida real Tomo cerveza corriente Porque el dinero se lo acaban mis morros No me dan ni para pagar la aseguranza No me dan dinero ni para pagar la renta Y son cosas que pasan aquí en Estados Unidos Mayoridad de veces Los morros que son Que les vale gorro Por no decir Les vale riatal No quieren apoyar a su familia Pero estos son casos de la vida real Viene la gente Si quiere ahorrar su dinero Compra la cerveza más Chip Casos de la vida real de Estados Unidos O en la Rosa de Guadalupe Vamos a ver ¿Qué pasa?